La verdad es que aquí en la Alameda chicos, ya me aburrí, miren ya hice una entrevista del 14 de febrero y la verdad es que se me antojó ahora comerme algo, que les parece si me acompañan y vamos a ver a los puestecitos de aquí, a ver si me enseñan a hacer una de sus degustaciones que les late, vamos, acompáñenme Hola amigos de La Boutique, pues hoy nos encontramos en un puestecito que está aquí en la Alameda de Celaya y fíjense lo que me viene a degustar el día de hoy, unos fabulosos esquites acompañados de Doritos ¿Qué te parece si me enseñas? Y pues me los regalas, no porque la neta mira, soy estudiante también entonces necesito que me los regales, ¿qué dices? Ok Órale pues a ver, vamos a empezar, ¿qué te late? A ver, pero lo tienes en esquite, lo tienes Tengo sencillos, tengo sencillos que es de este tamaño, 25 pesitos, mayonesa, queso y pues igual sal, chile y limón a su gusto en la parte de enfrente Ya vienen unos más elaborados, que es este como de, no sé Ese se ve delicioso Ajá, tiene el taqui molido, este ya tiene como un poquito más de variedad de papas, cacahuates y medio litro de esquite Ok Igual pues podemos hacer dorisquites también, que viene el esquite, mayonesa, queso blanco y queso amarillo dentro de la bolsa Guau, qué delicia Ok, ¿qué te parece si me preparas uno de esos? ¿Te late? Órale, pues si me vas explicando más o menos Sí, empezamos vendiendo cacahuates, pero pues ahorita ya Órale ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí? Yo aquí, como un año Ay chica, dime, ábrete a la c*** porque literalmente te estorbo Ok, un año, pero ya le sabes a todo ¡Mira nada más! Llevas la capa de mayonesa Guau, qué delicia Ok ¿Queso blanco? Sí, queso blanco, por favor Amiga, con ese no da desinteria No, ¿verdad? Y de este lado A ver Es taqui molido, taqui fuego molido Oye, ¿ese es el que venden en Mercado Libre? Porque he visto que muchas personas lo compran en Mercado Libre No, nosotros lo hacemos Ah, y ustedes lo hacen Nosotros lo molemos Ajá Ah, ok Y lleva A ver Variada de papas al gusto Variedad de papas Que en este caso es tostito amarillo Ajá Ay, qué delicioso Ya no le pongas taqui a mí, porque si no en la noche, pues sí Me la voy a ver apretada Y doritos macho Esto es lo que podría ser un poquito la diferencia con los demás puestos Ay, o sea, que hay competencia, amiga Es correcto A ver, dime quién te cae gordo para no hacer la entrevista No me vas a decir, ándale, dime, amiga No, nadie, nadie Ah, todo, amiga Entonces, a ver, échale de la que más pique para que amarre acá Salsa de árbol de aceite Y trae tortilla sazonada Con otro, con varios tipos de chiles Esa es la macha Esta es salsa macha con tarasca Ok Que es originaria de Morelia Ay, amiga, pues échale todo Porque la de también no se me da eso del macho Entonces, pues échale un poco Bueno, pues muchísimas gracias, chicas Nosotros, yo me despido Transmitió para Boutique TV Mane Batres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!